...tanto sentimiento, con tanta ilusión que acabamos de escuchar en la obra de música insular de Cuerda de la Palma. Nos vamos ahora con el grupo de teatro, la Compañía San Juan de Punta Llana. La obra denominada en Cuerda del Divorcio. Presten atención porque se lo vamos a pasar muy poco. La obra de Cuerda del Divorcio está escrita por López de Vega, uno de los doctores más destacados de nuestra literatura que dista ya de nosotros unos 500 años. Este mismo grupo ya estrenó esta obra hace ya bastante tiempo, en el que aún no conocíamos el endiablado ego, que hoy no se vuelve. Eso sí, con distintos intérpretes y con los mismos personajes que hoy podemos presenciar. Pese al tiempo transcurrido, la gente se sigue divorciando y tenemos la oportunidad de comprobar que no son tan distintos los motivos, las razones, los gestos por los que en la actualidad continuamos solicitando el divorcio. El grupo de teatro, como cada año, invita a cada uno de nosotros a presenciar los ensayos que realizamos todos los viernes a partir de las 11 horas en este local de la Casa de la Cultura. Y si despertamos alguna inquietud por la interpretación, bienvenidos seamos para formar un gran grupo donde podamos encontrar ilusiones y entusiasmo. Vivir el grupo nos ayuda a mejorar nuestra convivencia, reforzar nuestra memoria, sembrar compañerismo, facilitar la amistad, generar confianza y sobre todo, divertirnos. Hoy, nuestro grupo reafirma el agradecimiento al Ayuntamiento de Punta Llama por todas las facilidades que nos brinda para realizar nuestra labor y felicita a la Corporación Municipal por esta nueva etapa que ahora se inicia en la que deseamos esfuerzo, trabajo, constancia, prosperidad y unión entre todos los puntallaneros. Señoras y señores, con todos ustedes la Conferencia de Teatro San Juan de Punta Llama. ¡Gracias! 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 al cielo, que ya está aquí el señor juez del divorcio. Quiero que me escuche y me libere para quedar libre y volar como una varón. Por Dios, María, no me avergüence que me atormente el mar, ya que quieres, si no juez el divorcio de la fe, con menos pose, le informa para que sea la justicia, porque toda la que sea la justicia no tiene la justicia. He escrito mi pendencia, traerlo al tribunal. Divorcio, divorcio, y más divorcio, y siempre el divorcio. ¿De qué tengo por qué, señora? De este viejo aquí sentado. ¿Por qué? Porque no puedo sufrir más sus impertinencias. Ni estoy, ay, esto me tiene, esto. Fíjese. Porque no puedo sufrir más sus impertinencias, ni puedo estar siempre atento a curar todas sus enfermedades, que son numerosas. Me enviaron a mí mis padres para ser hospitalaria y enfermera. Buena duda que llegué y puse a disposición de esta puerta de huesos, que me tiene consumida todos los días de mi vida. Cuando entré en su poder, la cara me parecía bonita. Y aún, la tengo como un papel mojado y podrido. Ay, mire los surcos que tengo en mi rostro, de las lágrimas que derramo cada día, al verme casada, comenta nota mía. Ay, señor. No llores, señora. No llores, mamá. No llores, mamá. No llores, mamá. Sí, señor. Debería haber una ley que los matrimonios no duraran más que dos años. Déjeme llorar, mi señoría, que con eso descanso. Ay, por favor. Si esta ley de la que usted habla fuera posible, ya se hubiera evitada. Pero, explíquese más, que no veo ningún motivo de que usted explica para pedir con tanto alegros en su bolsa. El invierno de mi marido y la primavera de mi edad. Por quitarme el sueño, levantarme a medianoche a calentarme paio para ponerle en la barriga. Después, en la cabeza. Después, estar pendiente de arreglarle la cabecera. De darle jarraje para que no se le ahogue su pecho. Y, sobre todo, el sufrimiento y el mal olor que tiene en la boca, que parece que es un saco de viejo podrido. No puedo, no puedo con él. Eso debe ser de una muela que tiene podrido. No, no puede ser. No tengo ni muela ni diente alguno. El ley de jarraje dice que por sobre tomar olor de boca, de pata o por sucio, se puede descansar la mujer del marido y el marido de la mujer. En verdad, señores, que el mal oliendo que yo tengo y que ella dice, no es de mi muela porque no la tengo, ni tampoco de mi estómago, que lo tengo sanísimo, sino de la mala intención de su corazón. Mal conocen ustedes a esta, mi señora, porque si la conocieran, la santiguaría y la llevarían al cipiar. Cuarenta y dos años hace que vivo sufriendo este tormento. Y de dos años, papá, hasta sus vaivanes y empujones que le llevan derecho a la sepultura. A su espíritu me tiene sordo de tanto gritar sin juicio. Y me cura, como ella dice, la se rebaña bien. En fin, señores, que yo soy el que muero en su poder. Y ella vive en el mío porque eres gran señora del imperio en la sienda que tengo. ¿Qué sienda tenéis vos que no haya sido la que ganaste cuando es mi dote? Y son míos la mitad de los bienes gananciados. Y de ese, y de mi dote, no te voy a dar ni un céntimo para que sepas el amor que te tengo. Decí, señor, cuando entraste en el poder de esta vuestra esposa, ¿no entraste estallado y bien acondicionado? Y el que entré hace cuarenta y dos años en su poder y entré como el que entra en un comité de selección. Por honor a la vez, por fuerza, por honor y por invasura. ¡No! ¡Tres! 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 ¡Tres son los tiempos! ¡Cállate, señor! ¡Cállate a una mujer! ¡Que yo no encuentro ningún motivo de los que ponéis para darse divorcio! ¡Que no esté ningún hombre obligado a nadlar siempre con la misma mi conocida y gallantía! Así que, los que aprovecháis la demanda o me agarradura, descuenta el tiempo que está pasando mal de todo el que pasaste bien! ¡Y atrajo Dios! ¡No repliquéis más palabras! en verdad señor juez que llegado a este dichoso mundo yo me alegraría que usted nos divorciara porque esto sería como entregarme al enemigo para que me siga martirizado sino no, hasta otra cosa encierra en un manicomio o en un monasterio y había otros partan la hacienda y así podemos pedir el pan dando gracias a Dios y a su servicio los días que nos faltan jaja buena soy yo para estar encerrado encerrados vos que bien que os hace falta no tenéis ojos con que ver ni oídos con que escuchar ni pies con que caminar ni manos con que tocar yo estoy sana y con mis cinco sentidos vivo y quiero vivir de ellos a plena libre debe de ser la mujer y no estar acá ni a nada ni a nadie y prudente y responsable marido pero no puede ser pues no puedo aceptar este divorcio no encuentro la sol y ni causa suficiente que lo justifique más allá de ilusiones y sueños que para la separación ambos pretenden este caso fuera pendiente de nueva valoración si continúan en el primer propósito transcurrido un año desde el día en el fallo de hoy este juez está comprado no lo han visto va a ir para el mercado pero mariana está��ando en el fuego en el fuego Nuevängen ¡Aplausos! Gracias Bueno ¿Cómo va a jugar? ¿No vamos here ¿No vamos re Gracias Bueno Voy a sentarse. Gracias. Gracias al cielo que me encuentran. Gracias. Que ponga vuestro paso, con brevedad, pero con claridad, de hecho razonable. Gracias al cielo que me encuentran de su señoría, que ese es mi deseo. Y suplico que, por favor, que me descase de éste. ¿Cómo que de éste? ¿No tiene otro nombre? ¿Bien pudiera decir de éste hombre? Que desde que siempre fuera un hombre, yo me iba a descansar de él. ¿Entonces qué? Un madero, muy leño. Por Dios, que de ser leño, yo haya de sufrir. Por no defenderme ni contradecir a esta mujer. El señor juez se inclinará en condenarme. Pero pensamos que me castigue. Me sacará del cautiverio mi supo. Habrá más de éste, y regalá vuestro caso que tiene un motel de sufrir. El señor juez se inclinará en condenarme, que invitará claramente a vuestro espíritu. Pues, ¿no quiere que llame leña a un madero que no tiene más opciones que una estatua? Bueno, en fin, señor juez, quiero decir, que éste no es el hombre con el cual yo me casé. ¿Cómo es? 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 Bueno, es que yo me casé. Pero a los tres días comprendí que éste no era el hombre con el que yo me había casado. Porque él no estaba ni donde tiene la mano derecha. No buscamos medios para sustentar su casa y la familia. La mañana se las pasa en la plaza, poniendo a todos los mirones que están por allí y criticando. A las dos, mira, a las dos, ni a las una, ni a las una y media, sino a las dos. A las dos, por la tarde, se va al bar con todos los vicios que están en el sofá, que no es un poco. Por la noche, viene a cenar, cena, se haña y si no, se presina, bosteza y se apuesta. Pero no duerme, empieza a dar vueltas y vueltas. Le pregunto, ¿qué tiene? ¿qué te duele? ¿sabe qué me contesta? Que está haciendo un cuento para un amigo que se lo ha querido. ¿Cómo así de oficio se tratara? Mi señora en todo cuanto dice tiene razón. ¿Cuánto me gustaría a mí conseguir un trabajo para traer mi dinero a casa? Pero yo no tengo oficio ni beneficio. Nadie quiere servicio de mí. Ay, maquina mía. Mi marido es tan poca cosa que tiene muchas necesidades. Pero aunque yo quiera, no puedo ayudarle. Nada más que por eso debería ser querida de mujer. Pero debajo de ese decoro, tiene escondida la mala condición de la tierra. Pide serlo sin causa. Grita sin tener porqué. Presume sin hacienda. Y como me ve pobre, no me estima. Y lo peor, señor juez, que a cambio de la fidelidad que me guarda, tengo que sufrir todas sus impertinencias y caprichos que tiene. Y por qué no ha mejor de guardarme el respeto y el decoro que yo te dejo siendo tan buena que yo soy. Escúchame bien aquí delante de estos señores. Porque tengo que reconocer que soy buena, estando obligada a serlo. Por ser de tan buenos padres, por ser cristiana, por ser respetuosa contigo misma. Bueno está que las mujeres quieran que la ser pez de su marido, por casta de honesta. Como si en eso consistiera la perfección. Que se me da a mí que se acata, si no descuidáis la poste criada. Y andáis constantemente enojadas, celosas, pensativas, dormidonas, gruñonas. Y más de doscientas virtudes que desconfían de todas las muestras todos los hombres. Por eso, señor juez, digo que mi señora en todo cuanto dice tiene razón. Y por eso estoy obligado a desplazarnos. Y alabaré el buen juicio a ser condenado. ¿Y qué tienes que decir de lo que yo tengo dicho? Que no me la es de coner ni a mí, a vuestra criada. ¿Qué tienes que decir de lo que yo tengo que decir de lo que yo tengo que decir de lo que yo tengo? no acudirían en el tribunal a pedir sentencia de la noche. Voy a recomendarles que se facilite otro corte. Que esa amistad que aún espera se transforme en amor, ese amor que va a donar, sin ninguno de nosotros, sino por dejarles. Gracias. Y bien diferenciada, vengo a pedir el divorcio al señor juez de mí y mi señora hija. Esa es la que está sentada aquí. Como he decidido ir, exponemos cuatro cosas. La primera. La primera. Porque no la puedo ver cada vez que la minoría nunca ocurrió. La segunda. Por lo que ella sabe. La tercera. Por lo que yo sé y me fallo. La cuarta. Porque me llaman todos los demonios, cuando esta vida me vaya, sin tenerlo que entrenar conmigo hasta la hora de irme. Entre lo que es que sabe y lo que es que está, la intención es para nada. Pero en los dos, lo que es que da razón, los motivos de no poder la ver, vivir sin ella hasta la muerte, es lo que quiere que la mentalidad. Señor juez, aquí mi señor, marido, ha solicitado divorcio por cuatro causas. Y yo solicito divorcio por cuatro, sienta. La primera. La primera. Porque cada vez que lo miro, se me hace presente el mismo chifero. La segunda. Porque me engañó cuando me casé con él. Me dijo que era médico. Y resulta que era un curandero. La tercera. La tercera. Porque tiene cero hasta el sorbenos adultos. Mirá por ahí. La cuarta. Porque no lo quiero, y no puedo verlo delante de mí. Y quisiera estar separado a más de mil kilómetros de él. La quinta. Si crees que va a la escuela de las cuatro cintas causas, yo no tengo tiempo para escuchar. Hay más demandas para la casa. Pero ¿qué más pruebas quiere, señor juez? Si él no quiere vivir conmigo y yo no quiero morir con él. Si eso fuera bastante, infinidad casada, se sacriría que lo son con el yugo del matrimonio. Pensad que cuatro o cuatrocientas causas vienen a ser lo mismo. Uno que la ve como ve el demonio y otro que la ve como ve el psiquero. No son causas modificadas para el divorcio. Nos estamos acostumbrados a no aguantar nuestras parejas, a no luchar y adaptarnos a vivir como es el otro. Total. Que nos gusta más decir que se acabó el amor o que se murió el amor. Vamos a darle un atrasamiento a otro y a su futuro. Y pasar un tiempo, un juegue o causas más fundamentales, ya vemos. Le vamos a dar un tiempo prudencial. ¡Vamos a dar un tiempo, a tal dos! ¡Un tiempo! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Gracias. Ornadeo, mos, peón, gañán, tosco, asalariado, paludo y hasta empleado trabajando con pasión. He tenido la ocasión de ser siempre de derechas, abriendo fuertes brechas para poder ser anciano, siendo también buen cristiano con las ideas que hay en ella. Y si no fuera, porque a veces me tomo un vasito de vino, o más bien él me toma a mí, sería uno de los personajes más nombrables de este pueblo. Una vez que me encontraba tomado por el vino, prometí casarme con una mujer de dudosa reputación. cuando volví en mí al poco rato, cumplí mi promesa. Me casé con ella, la quité del pecado y la hice mi esposa. Pero esta mujer me salió tan soberbia y tan ruin que no tiene parando por ninguna parte. Nadie llega a su altura insultando, peleando, blasfemando contra todos aquellos que se encuentran hasta la cuarta generación. Y por eso, señoría, es por lo que vengo aquí, porque no gano para pagar denuncias y fracciones que hace porque yo tengo el deber de defenderla. Por eso, le suplico, le pido, le sirve que me libere de ella, que no se para. Y si no, como veo la tarde un poquito pendenciera, el señor juez no quiere hacer mucho divorcio, hagan otra cosa. Sí, te va aquí y le manda una reprimendacal que por lo menos podamos vivir en la humanidad. ¿Qué le parece, señor juez? A ver, señores, aunque algunos de los aquí presentes habéis dado alguna causa que trae aparejada sentencia de divorcio, no solo bastante para arlar nuestra compromisión. Es necesario que conje con escrito que haya testigos probados y sobre todo pruebas concluyentes. De todos como los vice secretarios ha tomado notas de todos los casos que se han recibido a prueba y sin el plazo de tres años máximo a partir de la fecha de hoy insiste con testigos, pruebas y fritos se tomarán como imputados hasta aprobar la sentencia de divorcio. Muy bien. Solo de los casos que son testigos de ellos que todo lo que por ser solicitado con el tiempo, la paciencia y la prudencia será solventado en sus idades. Si esta sentencia se ha hecho en el centro de esta forma habremos gozado de sus tendencias y que será de los que tenemos de hoy. Entre casados de honor cuando hay pleito descubierto más para o peor concierto que no el divorcio mejor. Donde no ciega el engaño simple en que algunos están la riña de por San Juan son pan para todo el año. Resucita el hielo no y el gusto que estaba muerto donde vale el peor concierto más que el divorcio mejor. Aún que la rabia de celos es tan fuerte y rigurosa si los pide una hermosa no son celos sino cielos. tiene esta opinión amor que es el sabio maqueperto que vale el peor concierto más que el divorcio mejor. Señoras y espectadores aquí acaba nuestra retrocesión de hoy les esperamos mañana en la víspera de San Juan con ese espectáculo de fosas artificiales profesión misa y sobre todo la gran noche del fuego que mañana está garantizada. Señores espectadores nos vemos mañana porque ya se acerca el día grande de San Juan Bautista. Gracias buenas noches. Adiós.